Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Con motivo de este evento que el día de hoy, el INCO, estamos organizando bajo el título de Índice de Competitividad Urbana 2010, acciones urgentes para las ciudades del futuro. No voy a proceder a mencionar a todos los distinguidos miembros de nuestro presidio, simplemente agradecerles aquí su presencia. Igual que todos ustedes, esperemos que sea conveniente, que sea realmente productivo para todos estar aquí reunidos el día de hoy. Desde que el INCO presentó el primer Índice de Competitividad Urbana en 2007, ha habido un gran cambio en la población mundial. Por primera vez en la historia de nuestro planeta, el número de personas que viven en las ciudades es equivalente al número de habitantes en zonas rurales. Naciones como China e India se perfilan como países eminentemente urbanos. Esta tendencia es irreversible y para el año 2050 se espera que el 75% de la población global vive en una ciudad. Hoy, 7 de cada 10 mexicanos reside en poblaciones con más de 15 mil habitantes. A pesar de la tendencia migratoria hacia las ciudades, hoy el 23% de la población mexicana vive en comunidades de menos de 2.500 habitantes. Ello implica altos costos para la provisión de servicios públicos, como el agua potable, electricidad, educación y salud. El futuro de los mexicanos que hoy viven en zonas rurales depende del dinamismo y desarrollo de ciudades de tamaño mediano. En este tipo de ciudades, es más viable brindar acceso a servicios básicos sin incurrir en los elevados costos sociales que implica el movimiento de una mega urbe. No nos engañemos, ningún país ha logrado resolver los desafíos de la pobreza y el subdesarrollo con una cuarta parte de su población viviendo en el campo. La urbanización es el sinónimo de la modernización. El futuro de México depende de la capacidad de cada una de sus ciudades a fin de crear oportunidades de inversión y empleo. No podemos esperar que México cambie si no transformamos las condiciones de cada una de las partes que lo integran. Imaginar mejores ciudades implica imaginar un mejor país. Y el trabajo del INCO es precisamente sustentar este ejercicio de imaginación con datos, evidencias y recomendaciones muy concretas de políticas públicas para reformar las zonas urbanas. En el siglo XXI, el principal detonador de crecimiento económico es el capital humano. Las ciudades son el espacio natural para forjar instituciones educativas y empresas que fomenten la innovación, el intercambio de ideas y los demás factores que atraen a una población altamente capacitada. Como seres sociales, las personas quieren estar junto a semejantes que les ofrezcan opciones. a fin de poder intercambiar proyectos profesionales e intereses comunes. Una ciudad exitosa del siglo XXI debe ser un imán de talento, un polo de atracción de los individuos mejor calificados a fin de generar oportunidades de prosperidad. El índice de competitividad urbana 2010 comprende el análisis de 86 zonas urbanas más importantes del país. El análisis cuantitativo abarca más de 100 variables sobre la calidad de gobierno, el sistema de derecho, la economía, el medio ambiente y otros factores clave para la competitividad de nuestras ciudades. La metodología diseñada por el INCO permite comparar a los centros urbanos de México con otras ciudades del mundo. Sin embargo, nuestro objetivo institucional no es simplemente construir tablas de jerarquías y desempeño. El trabajo del INCO no se agota en el diagnóstico, sino en la capacidad de proponer soluciones específicas a los problemas de nuestro país. Para fundamentar estas propuestas, el presente informe titulado Acciones Urgentes para Ciudades del Futuro hace un análisis detallado sobre las mejores prácticas en gobierno urbano que existen en el mundo. Este nuevo estudio del INCO busca responder a una pregunta sustantiva para el futuro de México. ¿Es posible transformar una ciudad? Existen ejemplos internacionales que han convertido ciudades caóticas en metrópolis funcionales. Por ejemplo, Bogotá fue por mucho tiempo una de las capitales más peligrosas y desordenadas del continente. Pero hoy está considerada como un ejemplo de buena planeación y convivencia urbana. Esto no es un caso aislado. Desde Curitiba o Porto Alegre en Brasil hasta Nueva York, Londres o Shanghai, estas ciudades imaginaron la posibilidad de que en un futuro no es una repetición mecánica de los errores del pasado. Hoy estas metrópolis son ejemplo y motivo para nosotros de esperanza. La competitividad ha sido definida por INCO como la capacidad para atraer inversión y talento. Imaginar ciudades mexicanas más competitivas no significa soñar con quimeras. El cambio es posible, pero se requiere la acción y voluntad del gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. Este trabajo aspira a ser un mapa de ruta para transformar al país desde los entornos urbanos donde los mexicanos vivimos, trabajamos y estudiamos. Estos paisajes urbanos son la patria cotidiana de la mayoría de nuestros conciudadanos. El objetivo final es lograr que estas ciudades no solo sean un territorio propicio para atraer empresas y trabajadores calificados, sino que estas zonas de prosperidad se reflejen en una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, sí, Roberto Newell va a hacer algunos comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.